El escritor Andrés D.S. nos muestra un mundo donde los sentidos están a merced del amor, un amor perdido por la desgracia y la locura del saber su final, una promesa, un amor, sentimientos que fluyen donde el alma escribe un amor sin condición, donde los versos son puros y libres para creer en ese amor.